Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra, llamaba a ese Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra. No me quisiera acordar, pero una tarde de invierno, cuando por su mala suerte cayó, Valentín, en mano del gobierno. El capitán le pregunta cuál es la gente que manda. Son ochocientos soldados que tiene citada la hacienda de Holanda. El coronel le decía cuál es la gente que guía, son ochocientos soldados que trae por la sierra, María, no me guía. Música El general le decía yo te consejo el insulto, pero me vas a decir cuál es el jurado, la causa que buscó. Valentín como era hombre de nada, les dio razón. Yo soy de los meros hombres, de los que inventaron la revolución. Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar. Música Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. Música Vuela, vuela, palomita, pararte en ese costil. Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín. Música 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 Música